Es una goma. Sí, y siempre sale de su mano. Buenos días. Buenos días. ¿Descansó usted bien? Digamos que demasiado bien, gracias. Oye, no tienes que ir duplicado en que diga. Claro, por supuesto que tenemos, señor. ¿Perdió la otra? Y no puede usted imaginar que la cantidad de cosas que se pierden viajando son dos diablitos. Lo comprendo. ¿Por qué no bailáis algo? Ayer llegamos tarde a la función. ¿Queréis hacer una apuesta conmigo? Sí. Veinte dólares a la que haga otro tanto. Por ese dinero te hago la raya del pelo a treinta meses. Espera, preciosa. ¡Oye! ¡Oye! Muy oportuno, amigo. Gracias. No me gustan los que juegan sucios. ¡Largo! Permítame que me presentes. Robert Clark, ingeniero del ferrocarril. Tanto gusto. Es la segunda vez que te cruzas en mi camino. Ayer sí te pido perdón, pero ahora esos hombres... ...y no me tratan a tipos así, no haberte molestado. Por si no hubiera movido un dedo. Lo hice por tu hermana. Pues ya sabes que me basto para defender a las dos. ¡No! Explote su eroicidad con él. Nosotras no tenemos nada que agradecerle. Vamos. Discúlpenla. No ha querido defenderla. Ella es así. No se preocupe. ¡Sali! ¡Deja ya de mirarle! ¡Pasa la vista! Y gracias. Bueno, Ceris, festejo. Me esperan en el banco. Adiós, Colton. Y le repito que puede volver cuantas veces quiera comprobar que en mis tierras no hay ganado con su hierro. Pues alguien me lo está robando. Lamento haberle desahogado, pero nunca he tenido vocación de cuatero. Yo no lo pensé nunca, señor Esbáter. Perdón por las molestias y agradezco las facilidades que nos dio. De nada, no tiene importancia. ¡Papá! Estoy esperándote. ¡Voy! Adiós, señores. ¿Qué le movió a sospechar de Trevor Slattery? Siempre deseó mi rancho. Y esos robos no tienen otro objeto que llevarme a la ruina para obligarme a vender. Pues venda de una vez o vigile su ganado. No volveré a molestar al señor Esbáter. Su deber es encontrar a esos cuatreros. No necesito que me lo recuerdes. Hago lo que puedo. Vámonos. ¡Ya! ¿Qué pasa? Tenemos visitas. Bueno, muchachos. Todo salió bien. Y ahora, en cuanto pasen unos días y Colton vuelva a confiarse, os llevaréis ese ganado a vender. De acuerdo, Farrell. Y después, os largaréis de aquí. ¿Por qué? ¿Por qué tanta prisa? Vuestro trabajo habrá terminado. Ya lo habéis oído. Tendremos que irnos. Quizá estorbamos aquí. ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Hablar claro. Es simple curiosidad. Estamos pensando por qué a tu socio y a ti os interesa tanto el rancho de Colton. Cuando no se sabe el terreno que se pisa, distraerse en pensar, puede ser peligroso. Mirad. Os voy a dar un consejo. Os pago para que no penséis, no olvidarlo. Os voy a dar un consejo. Ahora ya puedes ir a lucir tu elegancia por el pueblo. Me daba el corazón que hoy iba a venir la rama. ¿Eh? Bueno. Tú me comprendes tanto. Abuelo. No vuelvas nunca. Uy, descuida. No llenéis mucho los fracos. Que lo que se prodiga pierde valor. Quien quita la ocasión quita el peligro. Ahora ya podemos estar tranquilos. Sí, pero estoy deprimida. Bueno, no se acabó. Ya tenemos el exilio para nuestra próxima parada. Me gustaría quedarme aquí. No sé qué has podido ver en este pueblo, que no tengan los demás. Un ingeniero de Cerro Caracol. ¿Te encuentras bien? Mejor que nunca. Pero tú no puedes comprenderlo. Oye, ¿por qué me has tomado? Bueno, sí. Me gustaría volver a ver a ese vaquero de la puesta. ¿De verdad? Sí. Pero para darle un buen escarmiento. Ya. ¿Por qué no buscamos un pretexto para quedarnos con nosotros? Así podrías dar esa lección a Jimmy y a Slater. No me importaría. Pero es que te cuesta mucho y no podemos quedarnos sin dinero. Espera, vamos a hacer cuenta. Fraud. Su. Oh, pelo, ese periódico. A lo mejor tiene falta. A estas horas habrá perdido hasta la camisa. ¿Quién? Nos ha dejado usted listos. Sí, ha tenido buena racha. ¿Qué va a hacer con todo eso? ¿Qué es eso comprar una pequeña granja? Deje de cantar victoria. Y siga repartiendo cartas. Bueno, pero antes de arriesgar un nuevo reto, necesito saber con qué va a pagar si pierde. No hay truco sucio. No hay truco sucio que no haya intentado para hacerse con mi racha. Pues bien. Ahora tiene la ocasión de ganar. Vale tres mil. De acuerdo. No hay truco sucio. No hay truco sucio. No hay truco sucio. Más que por ganárselo, por librar a esta región de usted y de su maldita lengua. No, no quiero carter. Ese rancho no me parece ninguna canga. Ese rancho no me parece ninguna canga. En vivo. Y me parece que van a seguir escogiéndole mis verdades. ¿Usted va? V loved one. ¿Ne va? Servido. Una. Una. Yo voy por da. Cante, punto. Escaleo. ¡Pum! ¡Eso es que un cerdo tramposo! Él ganaba. Tendré que entregar todo esto.